Hola, hola a todos. Qué bueno que estén aquí una vez más conmigo. Saludos. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo cinco ideas bien sencillas, bien bonitas, en colores neutros, para que ustedes puedan tomar ideas y decoren su mesa de centro de la sala o coffee table. Estas ideas son en colores neutros, bien sencillitas, y sé que hay muchas personas que les gustan estos colores y las pueden usar durante todo el año. Y sé que hay personas también que decoran para una temporada en específico, así que quédense y vamos a comenzar con la primera idea. Pues mis amores, en esta primera idea yo te voy a mostrar este envase. Mira qué hermoso está. En este color como un cremita o beige, bien bonito. Y también te voy a mostrar estas ramitas que son como colgaditas en color verde. Pero mira qué color verde tan bonito. Se me hacen bien lindas y parece que son naturales. Las voy a estar colocando aquí. Mira qué hermosas están quedando. Y como ya había comentado, usted puede estar utilizándolas en todo el año. Simplemente le quieren poner uno que otro detallito al lado y cambiaría la decoración. También pondré estas ramitas en color blanco. Tengo dos y las voy a colocar de cada lado. Y así sencilla dejaría este jaroncito. Mira qué lindo se ve. Se ve bien fresco. Y al lado pondré este pajarito en la esquinita. Mira cómo va, qué lindo está. Espero que ustedes tomen ideas y puedan poner su mesa de centro de la sala o coffee table bien bonita. Y aquí tengo este libro en blanco y negro. Para darle ese toquecito en negro también. Y pondré estos candelabros en color negro encima del libro. Y le voy a estar colocando también unas velitas en color blanco. Y así de sencilla yo voy a dejar esta primera idea. Me gusta las cosas bien sencillas. Pero que se pueda apreciar cada detalle como yo siempre les digo. Déjenme en abajo en los comentarios cómo les pareció esta primera idea. Para esta idea número dos, voy a colocar esta bandeja. Voy a poner esta base con estas ramas en color verde. Bien bonito, bien fresco. Pondré esta guirnalda de madera junto al florero. Y también voy a colocarle esta lupita de esta forma como viradita. Solamente tres elementos dentro de la bandeja. Sencillos, pero se ven bien bonitos. Al lado pondré este portabelas con unos pajaritos y unas velas como si fueran perlitas. Y así también sencilla dejaría esta segunda idea. Esperando que haya sido de todo su agrado. Y en esta idea número tres, voy a poner esta bandeja en color dorado. Voy a poner esta hermosa orquídea. Y me encantan las orquídeas. Se ven tan bonitas. Ahora pondré esto como unos eslabones que yo hice en una manualidad de hace tiempito. Lo voy a poner así en este lado. Se ven bien bonitos. Y al lado también voy a estar colocando un libro, como pueden ver aquí. Y encima del libro voy a colocar esta hermosa base. Mira que lindo su color. Y dentro esa guirnalda de madera. Y así sencilla también dejaría esta tercera idea. Mira que hermosa. Mira los colores. Sumamente delicaditos. Me encanta como se ven. Como ya les había dicho, lo puedes dejar todo el año. Y se le va a ver bien bonita. Así que espero también que les haya gustado esta tercera idea. Para esta cuarta idea, voy a estar colocando esta bandeja de madera. Voy a poner este ginger en blanco con unas rosas en amarillo bien clarito. Y al lado pondré su tapadera. Luego también le voy a colocar estas velas que son tres. Es del orden de mayor a menor. Ahora sí las voy a colocar y se me hicieron bien bonitas como las tuve y también combinan con sus rosas. Se ven bien bonitas, bien delicaditas. Y al otro lado pondré el mismo libro que utilicé para la idea anterior, como pueden ver aquí. Y encima del libro le voy a estar colocando esta hermosa mariposa en color dorado. Se me hizo bien bonita la combinación del amarillito con el dorado. Se me hizo bien bonita. Esperamos también que haya sido de todo su agrado y que hayan podido tomar idea de esta cuarta idea. Y para finalizar con esta idea número 5 voy a poner este envase en color beige con estas ramitas de olivo que me encanta como se ven. También pondré esta plaquita bien linda con ese mensaje hermoso y tan importante. El libro en color verde al lado y encima el libro este candelabro con dos velitas en blanco. También voy a poner estos portavasos que son tan importantes y prácticos aquí en la mesa. Y así dejaré esta última y quinta idea. Me encantó, de verdad que se me hizo bien bonita, bien delicadita. Y yo espero que también a ustedes les haya gustado. Si llegaron hasta el final hasta aquí y les gustó, yo les pido que por favor lo compartan para que otras personas lo puedan ver y puedan coger ideas y hacerlas si así les parece. Muchas gracias por quedarse conmigo, gracias por ver el video. Le agradezco a todo corazón por todo ese apoyo que siempre me dejan en cada video. Dios me las bendiga a cada una de ustedes hoy, mañana y siempre. Y no se olviden de seguirme por mis redes sociales en Instagram y en Facebook donde yo coloco cada cosita a diario. Gracias una vez más y adiós. Gracias. 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 Gracias.